Sagena Cada vez que me ganes o que me happy, por lo que me hagas Por lo que tú quieres, por lo que llames te llanar Cada vez que me dormes, les Ichúdans me levant Algo que te pique me envíe y lo que te gusta Si no te llenas el gülas y el cielo Tú somos los vasos de esta paladilla ¡No, no, no! ¡Sake hay! ¡No, no, 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 no! ¡Mampe, crié! ¡Nampe, goulache, tú me ale! ¡Nampe, soupe, te famíon, tributyé! ¡Poupa, soupe! ¡Nem, mam, dami! ¡Sé pú levé, tú tan m'levé! ¡Mampe, dévou, quí te contré! ¡No, vi con sa! ¡Déché nos sentoubés! ¡Poula conciél, quí nos ciel! ¡Ou semblón os oiseos, so, trop palatí! ¡Cé púsa, mamúi! ¡Soté, tí, panpán! ¡Oh, oh! ¡Chaché, quí nos paú! ¡Chaché, quí nos paú! ¡Poula conciél, quí nos paú! ¡Poula conciél, quí nos paú! ¡Poula conciél, quí nos paú! ¡Oh, oh, oh! ¡Pase ben souvá kwen! ¡Ese l'absensi! ¡Se l'ampi du son! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dipo seri! ¡Dipo seri! ¡Dipo seri! ¡Sakena! ¡Oh, oh, oh! ¡Péka lesse mwen! ¡Pou metem sou sa! ¡Pouèm no vye chéry! ¡Oh, oh, oh! ¡Pase ben sou mott mwen! Y se la psa si, se la pido son Y se la psa si, se la psa si, se la psa si, se la psa La messe qu'en t'en nous prend rendez-vous Après la messe nous dans le petit beau Dans le petit beau nous nous tombe d'amour David Thibault Qualité Vérité Ha, 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 ha Fou paloche La tsa La tsa Se la psa L'amou, nam, toujou damou No pa' que nos pas nos quitter, da mou nap, toujours dam No pa' que nos pas nos quitter, da mou nap, toujours dam No pa' que nos pas nos quitter, tu te comences dam ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!